¡Mantarraya! ¡Por fin nos conocemos! ¿Y quién habría pensado encontrarte aquí, trabajando a medio tiempo, reabasteciendo máquinas expendedoras? ¡Eso es muy astuto, Mantarraya! ¡Muy, muy astuto! ¡Y ahora es tiempo de unirnos en una alianza malvada! ¿Nos conocemos? ¿No lo recuerdas? ¡Hablamos por teléfono! ¡Yo soy Planton! ¡Conozco una fórmula secreta! ¡Una fórmula que contiene el secreto! ¡El tan preciado secreto del Crustáceo Cascarudo! ¡Y aquel que controle al Crustáceo Cascarudo controla a fondo de Bikini! ¡Una vez que esa fórmula esté en nuestro poder, nosotros... ¡Estoy escuchando! ¡Entonces robaremos la fórmula secreta juntos y aplastaremos a Don Cangrejo y gobernaremos el mundo!